Ustedes amigos que van a seguir íntegramente y en directo el partido a través del trabajo del equipo Fronton. Ahí están ambos, sola y sola, segundo de rojo, Sebastián González de azul. El saludo al público. El saludo a los jueces. La chapa, vamos a ver, detalle siempre importante. Rojo, pues comenzará el partido con el saque de Aymar Olayzola. Sier se ha levantado rápidamente de la silla para tratar de aconsejar a su hermano sobre qué pelota sacar de inicio. Las pelotas, según se pudo comprobar en la elección, diferentes, las de uno y las del otro. Pelotas de Pumpa, de Ander Huarte, las de Olayzola, segundo Ander Huarte, que por cierto ha estado presente en esa magnífica feria de artesanía de Euskal Herria que se celebra anualmente en Rentería. Qué gran interés concitó Ander Huarte y es que es un gran artesano, artista diría yo. No solamente haciendo pelotas sino también guantes de largo, de la Shoah, en fin, un artista. Digo que son pelotas de Pumpa, las de Aymar y de Cipri, las de Sebastián. Y parece que de más salida las de González en principio. Sí, son más vidas, más botonas y además una de las pelotas que tiene González es de cuero vuelto. Una pelota de cuero vuelto que cada vez se ven menos, ¿no? Sí, sí, cada vez se ven menos pero bueno, todavía se insiste, ¿no? Y bueno, yo creo que más bien Aymar siempre había tenido problemas con esa pelota de cuero vuelto. Entiendo perfectamente a ver si, bueno, sigue teniendo los mismos problemas y al contrario que busque muchas veces una pelota. Aparte que le puede incomodar al contrario, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay pelotas de cuero vuelto efectivamente buenas y malas como las otras. La pega que le hemos encontrado al cuero vuelto nosotros siempre ha sido, Julián, si me equivoco me corriges, es que suele cambiar de comportamiento. Al principio parece una cosa y luego pues da otro desarrollo, ¿no? Muy fácil de explicar porque la pelota de cuero vuelto, la parte que tiene a la vista, pues se le ve más pergaminoso, es muy brillante y al principio resbala mucho. Pero normalmente al cuero se le suele dar una especie de grasa, un poquitín de grasa y al ser pergaminoso no recibe. Entonces cuando se le va el brillo se queda el cuero más áspero, más caliente y es cuando empieza a botar un poco más lento, ¿no? Ya. Entonces cambia. Cambia el comportamiento de la pelota. Como alguna vez hemos recordado la idiosincrasia de la pelota que decía el gran escritor Peña Igoñi. El comportamiento al final, el carácter de la pelota. Pues esto está preparado, amigos, también todos nosotros. Atención que ahora mismo comienza la primera semifinal del Campeonato Balamonista de este año 2006. Va a sacar el campeón. Hola y sola segundo. En carrera desde el 7, bota en el 4, tal como manda el reglamento. Muy bien a pared. Se adelanta y golpea de costado Sebastián. Perfecto. Pelotazo atrás. Bolea desde el 6. Buena bolea defensiva de Sebastián. Suelta la zurda. Corre a bote desde el 7, Sebastián. Perfecto. Abre de zurda golpeando fuerte a Aymar. Hola y sola segundo aparece. Desde el 6 y medio, González. Gran zurdaza ahora de Sebastián desde el 8. Aymar. Busca el aire Aymar. Poquito impedido por la presencia de Sebastián. No ha podido armar el brazo. Se ha percatado tarde González. Primer tanto para González. 1-0 en el marcador. Tanto ha peloteado. Muy bien González. Porque el saque tenía Aymar. Poco a poco le ha ido dominando. Y bueno, este fallo de Aymar no ha sido el maquio con las tornadas. Sino ha ido un poco indeciso. Pero fíjate aquí. Un poco ya le hacía ahí un amago. Sí, sí, sí. Estamos viendo sobre la última parte. Sí, no le ha dejado estirar el brazo, sí. Cuando ha ido al principio se ha encontrado con él. Entonces ha tenido que esperar un poco y ha entrado con la pelota baja. Así es. Nada que objetar, por supuesto, a Sebastián. Que se ha percatado tarde de la presencia de Aymar. Por supuesto que no ha sido nada voluntario. No hay nada que decir. Primer tanto. Después de un bonito peloteo para Sebastián González. Sandra Cámara nos va a decir cuántos pelotazos a buena, Sandra. Han sido 12 pelotazos a buena. 12 pelotazos a buena. El público que sigue apostando por Colorado mayoritariamente, según me indica, por línea interior Juan Carlos González. Ya saben nuestras fórmulas para participar en el concurso de los 750 euros. A través de los mensajes de los móviles al 5-1, 5-5, marcando palabra rojo o azul, según sus preferencias. Saca González al centro de la cancha. Resta formidablemente bien Aymar. Desde el 6 y medio González. Golpeando con fuerza. Desde el 8, Aymar buscando pared. Ahora busca el aire de Zotamano. González en el 6. Gran subeazo de González. Desde el 9, Aymar a buena. Ojo al dos paredes. Corría por si acaso Aymar. Bolea. González en el 5. Fenomenal otra vez el de Azkain. Otra bolea defensiva de Aymar. Busca el aire. Otra vez se ha encontrado con él. Pelotazo tremendo. Y a buena Aymar. A buena Aymar. Zotamano. Otro Zotamano tremendo de González. A buena Aymar de aire. Insiste. Bolea de Aymar. No va a llegar. 2-0. Tanto durísimo jugado. Muy bien González. Está continuamente dominando en el peloteo. Y bueno. No está mal. Para empezar. Para los dos peloteos va a venir bien. Los nervios que se suelen salir los primeros tantos. Pues con este tipo de peloteo. Se va rompiendo. Notarán el cansancio. Ese agotamiento más bien. Ese lleno que no puede respirar. Esos primeros tantos duros. Parece que te dejan. Sí. Como un poco queso. Pero bueno. A partir de ahí. Es importante que los dos entren en calor. Y a ver. A ver lo que vemos. Y lo que dan. Otro tanto peloteado Sandra. ¿Cuántos ahora? Han sido 21 pelotazos a buena. Este último tanto. Y en total 33 pelotazos. 33 pelotazos a buena en total. También ha tenido la mala fortuna ahora. De que cuando parecía. Una pelota no muy bien gozada por parte de González. Olaizuela quería buscar el aire. Se ha encontrado con la presencia de Sebastián. Queriendo apartarse de ahí. Que es lógico que tuviera que salir. Así que 2-0. Se adelanta en el marcador. El zurdo de Ascain. La pelota en manos del campeón. González la recoge ahora. Y se va a lanzar al saque. Tiene algún problemilla con la rodillera. En su pierna derecha Sebastián. Bota en el 4. Buen saque de Sebastián. La pelota que bota mucho. Y le deja sin sitio para restar. Este frontón que últimamente. Está adquiriendo cada vez más brillo. Efectivamente si buscas la raya de pasa. Dependiendo del material. Te puedes quedar sin sitio para restar. Ahí se ha visto claramente. Mira hacia el revoque. Entra de Besagay. Así de buen saque largo. No puede armar el brazo con comodidad. Ha tenido que entrar un poco a brazo recogido. Y tanto de saque para González. El primero del partido. 3-0 en el marcador. Saca González. Otro buen saque. Un poquito más corto ahora. Ahora resta con comodidad Olaizola. Está golpeando muy bien. González. Buen zurdazo ahora de Aymar. González en el 7. Qué bien. Está abandonando muy bien. Está tocando la pelota con ganas González. Como ahora mismo. Desde el 7 y medio. Aymar aparece. González. Fortísimo de momento. Desde el 8. Aymar un poquito atropellado. Busca el aire. Bolea. González no levanta la pelota ahora. Aymar sí. Otra bolea de González. Se le medio escapa la pelota de Aymar. Sota a mano. De Sebastián. Olaizola segundo. Desde el 7, González. A la última dosa. Peloteando ambos en el 7. Ahora. Peloteo ahora intenso. De fuerza. González. Muy bien. Gozando plenamente. Bolea de Aymar. A buena. Ojo al bote. Golpea atrás después de amagar el dos paredes. Y no va a llegar. 4-0. Pero está gozando cada uno de los golpes. Absolutamente todos, González. Tanto durísimo, eh. Sí. Muy bien jugado. Peloteando muchísimo. Y claro, Aymar. Esa un pelotazo que le ha tirado hacia la derecha. Ha sido intencionada. Pero tampoco tiene comodidad para hacer ese juego. Porque le está pegando muy fuerte González. Y bueno. A este paso le va a dar buena paliza. Está trabajando de manera formidable hasta ahora el zurdo de Ascain. Pide descanso a Sier. Después de consultarlo con su hermano Aymar. Y se será. Un momento así. Vamos a sentarnos y hablarlo un poquito. 4-0. Aprovechamos nosotros la circunstancia para repasar los pelotazos hasta el momento. En el primero 12. En el segundo 21. En el tercero tan solo uno. El de saque. Y en el cuarto. ¿Cuántos pelotazos a buena, Sandra? Pues ha sido el tanto más peloteado hasta el momento. Han sido 25 pelotazos a buena. Y en total llevamos un total de 59 pelotazos a buena. 59. Cuatro tantos jugados y 59 pelotazos. Números ya importantes. Ramonso Aramendi que atiende a Sebastián González hoy. Charla con él y le dice pues que siga así. Mientras esté metiendo la pelota tan claramente en la mano. Pues que siga teniéndole lejos del frontis a Aymar. Ha tenido alguna posibilidad de intentar bajar la pelota. Buscar el dos paredes en este último tanto. Ha amagado el golpe lo cual pues se incomoda mucho al rival. Que le obliga a estar más atento hacia cuadros delanteros. El juez controlador que muestra la cartulina verde. Ambos pelotaris que vuelven obedientes rápidamente a la cancha. Que se toma algún segundo más ahora Sebastián. Sebastián González que por lo visto no había visto la cartulina verde. Ahora ve la blanca. Estaba como mirando al juez. Bueno, ¿qué? Falta tiempo. Porque estaba haciendo tiempo y no se había dado cuenta. No lo había visto la primera vez. 4-0 gana González. Y que recuerden. Ha tenido que trabajar en el primer tanto para hacerse con el saque. Porque la chapa del juez principal mostró el color rojo de inicio. Saca González. Estamos amigos en el abril de Pamplona. Este partido supone la primera semifinal de este campeonato del 2006. Aquí está en el saque Sebastián. Al centro de la cancha. Olaizola segundo cruzando más todavía a buena González. Insiste Aymar. A buena Sebastián. Durísimo también este tanto. Está llevándose una paliza considerable Sebastián. Ahora cruza a pared. Muy bien. Muy bien. Gran defensa la de Sebastián González. Dejadita en el choco. Y tanto de Aymar. Le ha machacado bien. Sí, sí, sí. Estas defensas pasaporturas. Se ha defendido también de maravilla González. Porque los pelotazos de Aymar se han sido espléndidos. Muy bien cruzados a la pared izquierda. Pero tiene mucha confianza y mucha seguridad en la volea. Buen tanto con eficaz. Y adornado final. Primer tanto para Aymar. 1-4. Busca su pelota. Aymar. La pelota que está en la cancha es la que había puesto en juego. Desde el segundo tanto. Sebastián González. La dejada muy ajustada, ¿eh? Sí, sí. Y además con el cansancio de encima ya, ¿eh? Pues aunque él ha estado peloteando y defendiendo a González. Ha soltado espléndidos pelotazos. Y estaba ya bastante desahogado ahí. Y bueno, la jugada perfecta de todas formas. ¿Cuántos pelotazos han dado en este tanto? Menos que en el anterior evidentemente. Pero también ha habido peloteo para fajarse, Sandra. Sí, han sido 18 pelotazos a bueno. Ha sido el tercer tanto más peloteado. Han sido hasta ahora 77 pelotazos a bueno. Llevamos un tanto de saque de Sebastián González. Recuérdanos el número para los mensajes de los teléfonos móviles, Sandra. Bueno, pues si quieren apostar por la IZO la Segundo pueden mandar un mensaje al 5155 con la palabra rojo. O lo hacen con la palabra azul si apuestan por el vasco francés Sebastián González. Ahí están también los teléfonos fijos. 905-040-014 para apostar por Aymar. Y el mismo número terminado en 15 para apostar por Sebastián González. 750 euros. 1-4. Saca Aymar Olaizola. Buen saque a Párez. Y cómo resta ahí. Postura de botibolea. De botibolea. Gran derechazo de Aymar. Bolea de Sebastián. A buena. Se ha comido el bote. Gran sotamano. Y a buena también Aymar. Ojo a los paredes. Parece pensar. Dejada perfecta. Muy buena. Muy buena. Buen tanto. Se ha comido el bote. Cosa que en esas pelotas que llegan llorando al frontis ocurre muchas veces. Además iba con mucho efecto. Y Aymar ha entrado muy, muy confiado a esa pelota de adelante. Que le ha hecho un extraño rapidísimo. Además, como tiene mucho toque esta pelota. Ahí está. Y bueno, le está alargando demasiado para atrás. Algún pelotazo que no está bien. Pero yo creo que le tiene que empezar a tirar dejadas a González. Le tiene que buscar adelante, ¿te parece? Sí, sí. Sí, porque se le está quedando continuamente en el cuadro 5. Y bueno, obligarle un poco que salga de ese cuadro. Ahí ha llevado pelota difícil Aymar. Muy difícil. Muy difícil. Lo que pasa es que ha quedado muy servida la pelota. Le ha mirado Sebastián Aymar. Y ha amagado un poquito en dos paredes. Pero ha dejado una dejada perfecta en el choco. 5-1. Atención, gana González al campeón. Saca Sebastián. Buen saque. Va a restar de derecha un poquito agobiado. A buena. Llega Sebastián. Cruza bien de derecha. Busca el sotamano Aymar. No goza del todo. Ahí tiene pelota ahora Aymar. A buena Sebastián. Vaya defensa, ¿eh? Muy bien. Cruza no todo lo que quería Aymar. Fenomenal volea de Sebastián. Cruza más ahora Aymar. Pero el sotamano es terrorífico. A buena Aymar. Pelota clara para González. Baja la pelota. César Pasos le da a dejada. Y tanto de González que parece que ha llegado al segundo. Al segundo, pero en el pelotazo anterior que ha cortado se ha equivocado totalmente porque tenía el tanto dominado para terminar. Pero esta jugada la hace muchas veces. Domina con claridad y luego corta ahí como si fuera una cortada de pareja. Yo creo que igual será por el bote. Él entra ahí ya hacia... No, aquí ya no se va a ver. Está la terminación del tanto. Esto ya ha pasado. Aquí está la dejada preciosa. Siempre complicada. Un gesto técnico que tiene mucha dificultad. La dejada a bote alto siempre hay que darla con muchísimo efecto y es difícil, ¿eh? Sí. Pero lo ha hecho perfectamente Aymar. El segundo tanto para el campeón, 2-5. De momento los dos tantos que ha conseguido, muy peleados, ¿eh? Muy peleados, muy peleados. Después de luchar, bueno, todos están siendo muy peleados. ¿Cuántos pelotazos a buena ahora, Sandra? Han sido 16 pelotazos a buena hasta el momento. Bueno, 16 este último, perdón. Y 101 pelotazos a buena hasta el momento. Fíjate, siete tantos han jugado y ya llevamos 101 pelotazos. Tengan ustedes en cuenta que el último partido manomanista que se jugó aquí se dieron tan solo 114 a buena. Hoy ya llevan en el 2-5-101. No han solicitado descanso, simplemente se han acercado al agua. El juez controlador les mira con cara de no muy amigo porque no me toméis el pelo. Si vais a descansar, pedir descanso. Sí. Pero bueno, tampoco han estado muchos segundos, ¿eh? Han sido tanto duro, están jugando tanto duros y, hombre, un poco mangancha está bien. Pero quizás se han accedido un poquitín, sí. Y ahí ha estado muy bien el juez. Con la mirada abastado, ¿no? Sí, sí, sí. Con la mirada abastado. Vuelven a la cancha. Vuelve. A sacar su pelota a Aymar. La prueba a González. 2-5 en el marcador. Y va a sacar Olaizola segundo. Aquí está el campeón. Vota en el 4. Quiere buscar también el saque largo, buscando la raya del 7. Sin preocuparse en exceso de ponerla en pared. Pero ha votado por detrás del 7. Así que tendrá que volver a intentarlo Olaizola. Vemos esos estiramientos de Sebastián. Y vuelve a la carga Aymar. Segundo saque. 2-5. Cruzado, más corto. Muy bien. Muy bien, González. Desde el 6, Aymar. Buen derechazo. Se pone de volea en el 5 y medio. González. Olaizola, dejada. Tanto de Aymar. 3-5. Muy bien. Lo que te decía, se estaba quedando muchísimo en el 4-5. Y, hombre, con cierto riesgo, pero, hombre, pelota franca, pues yo creo que tiene que hacer esa jugada como lo ha hecho ahora mismo. Pues fíjate que los tres tantos de Aymar han finalizado con tres dejadas preciosas, ¿eh? Sí. Sí, atrás es muy difícil pasarle. Hay que obligarle mucho. Le está obligando bien, pero, claro, no es tan fácil. González me está gustando muchísimo. Está entrando muy bien. Está golpeando muy bien. Muy bien. Muy pausado. Saca Aymar, bien a pared. Espera que salga González y resta perfecto. Desde el 5, Olaizola. Bolea de Sebastián. No consigue cruzar ahora. Entra de Sotamano de derecha. Olaizola, segundo. Cruza perfecto y dándole Candela. Candela, Candela. 4-5. Gran pelotazo. Gran pelotazo. Gran pelotazo. Qué precioso. En el 6, en la pared izquierda, tal y como lo ha puesto, es impresionante. Daba la impresión de que no llevaba tanta tralla, pero fíjate qué pelotazo ha sacado la Aizola, segundo. Sí, sí. Sin mucho tiempo para colocarse. Bueno, en realidad, no hay mucho tiempo para colocarse nunca en el mano a mano. Pero la pelota venía mal tocada. Estaba muy preocupada con el bote. Muy preocupado Aymar. Ahí está el riesgo del bote. Fíjate. Qué rey que ha soltado ahí Aymar. Y a la pared que bien ha ido ahí, que era imposible. Y lo ha metido la mano, ¿eh? Le ha metido. 4-5. Y después en el pelotazo anterior, sin querer, pero la mano derecha le ha pillado y... Al centro de la cancha va a ser pasa, pasa. Era un gran saque este también. Está restando muy bien con la zurda y, bueno, le quiere buscar la derecha, ¿no? Eso, quieras o no, pues con la derecha aún estando bien, su mano mala o menos buena es la derecha, ¿no? Siempre le va a quedar la pelota más clara, ¿no? Y también ya, pues, si le hace pelotear varias veces, ya empezará él queriendo buscar el ancho para entrar más veces con la izquierda. Y los suecos, pues, van a ser más grandes, ¿no? Siempre y cuando esté dominando Olayzola, claro. Tal y como está jugando González y le está dando, lo tiene complicado hacer esas cosas. Saque a pared, buen saque, resta del 9, González, que está jugando formidablemente bien. Golpea Olayzola, volea de González. Hasta el 6. Por la pared Olayzola, segundo. Desde el 7 y medio, González, a bote, perfecto, a pared, obligando a entrar de zurda, Aymar. No ha gozado bien, puede pasar a dominar y lo hace González. Problemas para Aymar, abre de zurda, con la derecha bajando con fuerza, Sebastián. Despeja a Aymar, volea larga, de sotamano a Aymar, que tanto. Otro sotamano ahora de derecha del zurdo, gran sotamano de Aymar, volea, bajando la pelota de gancho. Qué pelota ha pillado Aymar. Llega Aymar, golpea con fuerza. ¡Ah, buena Sebastián! ¿Qué es esto? Abre abajo. 6-4, ya le tenía, parece pensar así Olayzola. Pero han luchado como jabatos ambos, gran tanto. Tanto durísimo una vez más, moviéndose mucho y aquí se ha cuadrado muy bien delante de la pelota. Pero el cansancio, el daño que hace, ¿no? Él ha buscado justo encima la chapa y claramente le faltaba potencia, ¿no? Han llevado a ambos, pelotas complicadísimas la pelota de andador. Rápida y violenta casi siempre. Aquí se cuadra, esa jugada la domina como nadie Aymar. Pero la baja en exceso al colchón de la BBK. Sexto tanto para González. Gana el de Ascaín. 6-4. Partido duro lo están haciendo, ¿eh? Muy duro, muy duro. Bueno, está pendiente de si piden descanso, parece que no. Estaba consultando Ramon Choaramendi si pedir descanso o no. No piden descanso, así que... Seguimos atentos. El juez pendiente de ellos. Vuelven a la cancha antes de que les llamen la atención. Ya está Aymar. Y Sebastián también vuelve. Recupera el saque Sebastián González. Pide su pelota. 6-4 en el marcador. Está jugando una barbaridad, González, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Mucho y además le está dando en cuanto pilla la pelota en palma. En palma muy bien con la izquierda y, bueno, lo demás ya sabemos. Tanta fuerza y ese toque que tiene, pues, a cualquiera le pone en apuros. Ahora hizo la segunda que devuelve la pelota ahora mismo a Sebastián. Ahora pide tiempo Sebastián para... Quiere una tirita. Bueno, una tirita. Una tira de esparadrapo, queremos decir. En ello está... El juez se va a mosquear. Me da que el juez se va a mosquear porque dice, no pedís descanso. Estáis ahí un minuto, que si el agua, que si no el agua. Y ahora... Empezáis con el esparadrapo, pues se va a mosquear. Pues estas cosas... No creas que... Son favorables para ninguno, ¿eh? O sea que muchas veces se utiliza yo como tácticas y esas... Sí, tonterías, ¿no? Pero, bueno, a uno mismo le puede perjudicar. O sea que... Va a sacar González. 6-4 en el marcador. Aquí está botando en el 4 Sebastián. Buen saque largo si no espasa. Espasa, dice el juez. Entra como un tiro al pebote, ¿eh? Pues habrá sido pasa por muy poquito. Muy poco, sí. Y ahora sí que se quedaba sin sitio para armar el brazo, ¿eh? Fíjate por qué poquito ha sido pasa. Sí, sí. Incluso llega a tocar la raya por la parte de atrás, pero raya. Aunque hubiera tocado por la parte delantera, pues ya era pasa con tocar la raya. Pero quiero decir que son cuatro dedos. En este frontón el saque al 7 hace daño, ¿eh? Defiende la pelota. Defiende la pelota, tú lo has dicho. Hombre, tenemos que procurar bajar un poquitín más. Ha bajado muchísimo el bote. Pero un poco más yo creo que tenemos que recorrer. Buen saque. Muy buen saque. Y buen resto. Vamos a ver qué hace González. Pelota toda para él. Y tanto de González. Pues se la ha jugado de qué manera. Se la ha jugado, se la ha jugado. Me ha salido perfecta, ¿eh? Pero en pared izquierda daba la impresión de que se iba a ir abajo en frontis. Ha salido tan baja la pelota. Ha tocado de maravilla ahí. Fenomenal el dos paredes de González. El saque, teniendo en cuenta que era el segundo, ha sido formidable. Y el resto también, ¿eh? El resto de mucho mérito. Con tranquilidad, con paciencia. Aquí ajusta mucho. Y de qué manera. Se le ha ido a la chapa de milagro. Era imposible alcanzar esa pelota. Tres tantos arriba otra vez González. Siete-cuatro. Saca Sebastián. Buen saque. Buen saque. Y tanto de saque. Ocho-cuatro. Un buen saque ha sido. Está haciendo muy bien las cosas González. Estos dos últimos saques han sido buenísimos. Sobre todo este último que ha ido a la pared a Moriray. Era... Ha tratado de adelantarse. Difícilísimo para estar. Difícil, ¿eh? Le ha empujado con todo lo que ha podido, pero no... Era complicadísimo y así se ha visto, ¿no? Ocho-cuatro. Segundo tanto de saque. ¿Cuántos pelotazos en total, Sandra? Pues llevamos un total de 137 pelotazos a buena. Dos tantos de saque para Sebastián González. Y 26 minutos de partida. Gracias. 137 pelotazos a buena. Ocho-cuatro en el marcador. Que este siempre el número más importante. Saca González. Buena. Resta Aymar. Se cuadra González. Pelotazo atrás. Entró, entró. De aire Aymar. Dominando González. Otro gran zurdazo. Otra vez de aire Aymar. Abriéndole a la derecha. Pero se pone de costado de zurda. Muy bien. Golpea con fuerza. Bolea de Aymar. Fuera. No, buena, buena. El frontis. Eso va a ser más complicado. Tanto de González. Le está dominando plenamente. Está jugando de maravilla González. Sí, sí. Le está peloteando muy bien. Le coge altura. Se defiende como puede. Ahí estamos viendo la representación. Atención. Compañeros en realización. Piden descanso. Vamos a irnos a propublicidad. Después de ver este último golpe. Magnífico. El dos paredes de González. Ahí está. Ninguna posibilidad de llegar para Aymar Olaizola. Gana González. 9-4 en el abrid. Hasta ahora mismo. Ya no te vale la roja. En la vida moderna cada vez hay más personas que cumplen 27 años y no toleran la falta de una tarjeta especial. Quieren seguir siendo jóvenes y que su vida siga igual. Todo un reto. Qué duro es quedar de repente sin nada. La vida, sin embargo, da muchas vueltas. Ella se creía desdichada por cumplir los 27. Pero ahora le llega la plus roja aún con más ventajas. Oh, qué suerte poder seguir siendo joven por más tiempo. Nueva tarjeta BBK 26 Plus. La plus roja. Volvieron a acertar. Con las manos libres se trabaja mejor. Llévate este manos libres totalmente instalado y este Motorola por cero euros y habla por 10 céntimos minuto siempre. Solución fácil para tu negocio de Euskal Teleempresa. Vuelven a la cancha ambos. Nueve González. Cuatro Laizola segundo. Está jugando a la perfección el zurdo de Azkain. No está jugando mal Aymar. Los cuatro tantos que ha conseguido Aymar han sido trabajados y perfectamente terminados. Tres de dejada. El cuarto de un tremendo zarpazo de derecha. Saca González. Al centro de la cancha. Pasa. Está buscando en el primer saque siempre la red del 7. Es buena idea además porque estas pelotas por poco, pero si entras también va al rebote. No le deja soltar bien el brazo. Y sacando al centro, lógicamente no hay pared izquierda que frene el bote. Ahí está. Y se mete como un tiro a la pared de rebote. Te quedas sin sitio. Antes el segundo saque ha sido letal. Ha sido precisamente el 8-4. Un segundo saque. Vamos a ver cómo se acaba. No está mal tampoco. Resta Aymar. Desde el 5 y medio. González. Que le está dando unos sopapos tremendos. Pelota arrimada. La saca bien Aymar. González. Golpea atrás con fuerza. Recula Aymar. Desde el 9 de derecha. Perfecto a pared. González dejada al suelo. 5-9. Levantaba el brazo ahí. Nada contento con la actuación de González. Ramón Choramendi. Pero tampoco tenía muchas posibilidades ni tiempo para cuadrarse y soltar el golpe. No estaba cómodo. La pelota venía envenenándose. Y después le ha hecho un extraño ahí en la pared izquierda. Fíjate, ahí está el detalle. Entonces ahí ya la ha metido muy bien a pared. Y ahí se le ha caído un poco el bote. Y ha intentado sorprender con esa dejada que ha ido primero al suelo antes que la pared. 5-9. Ahí está Ramón Choramendi. Lo que sí están jugando muy lentos. De tanto a tanto. De tanto a tanto. Ahí nos aburre. El juez les ha puesto mala cara al principio, pero no ve tampoco él manera de que... Fíjate, el tiempo que tarda González en entregarle la pelota. Ya la ha entregado. No irá por el esparadrapo ahora nadie, ¿no? Saca Olay sola. Bien a pared. Se quiere adelantar. No puede. Un gran saque. Equivocación en este caso, si hay que decir que González. Porque iba a salir muy bien de la pared izquierda. Si espera, hubiera tenido más opciones. Sí, sí. Primer tanto de saque para Olay sola. Segundo. Dos. Ha conseguido González. 6-9 en el marcador. Aquí ha salido por la pelota. Y yo creo que ahí se ha equivocado, sí. Saca Olay sola. Segundo. Esta, Sebastián, muy bien. Con altura en el 6. Bolea de González. Le come un poquito el bote a Aymar. Otra bolea arriba. 7-9. Esas boleas de González que parece que entra muy forzado, pero luego en el suelo tira al bote, lo cual quiere decir que la pelota viene tocada. Muy tocada, muy tocada, muy tocada. Además, ya veremos ahora la repetición. Tiene tanto nervio y aparte la fuerza que tiene en el último momento es cuando le suelta todo lo que tiene, ¿no? Aquí ya se le ha ido arriba. O sea, tiene, además da confianza cuando entra de bolea, ¿no? Parece que no va a fallar. Y se ve. Aquí está la bolea. Fíjate cómo tira aquí en el suelo, ¿eh? Casi le atropella. Saca Olaizola segundo. 7-9 en el marcador. Bota en el 4 a Aymar. Busca Pared nuevamente. Buen saque, buen saque. Y resta González. Paradita. Se ha metido debajo. Muy lista. No era fácil, ¿eh? Porque le ha pegado de Mesa a Cain. Medio escapada. Y, bueno, se ha colocado perfectamente. Pero, bueno, perfectamente no. Porque él quería coger la parte de arriba y ha tenido que meterle abajo la mano. Que tiene muchos recursos y él sabía que podía ser algún extraño en la pared. Pero le viene un poquito al cuerpo. Sí, sí, sí. Le viene al cuerpo. Está listo ahí moviendo los pies. Y ha tenido que pararla ahí de abajo más que de costado, ¿eh? Así es. 8-9. Sí, pues si quiere sacar el partido para adelante ya puede apretar. Si no, se le va a complicar muchísimo. Busca el aire de resto. Se ha percatado un pelintar de Olaizola. Pero ahora golpea muy bien de Zurda. Desde el 5, Aymar. Gran derechazo. Bolea de Sebastián. Dejada. Corre Sebastián. Va a llegar. Muy bien. Qué bien ha llegado. A buena la bolea de Olaizola. Insiste Sebastián. Otra bolea de Aymar. Sí. Y tanto de Aymar. Qué boleón ha sacado Aymar. Qué boleón ha sacado Aymar. Daba la impresión de que la pelota se iba a ir abajo. Pero fíjate si iba bien tocada. Hasta yo mismo he dicho que iba para abajo. Daba toda la impresión de que se iba a ir al sótano de la BBK. Un boleón, ¿eh? No sé si no le pide a Sier. Y muy bien, González. Están palmando todas. Que cambia de pelota. Que esté más al oro en el saque. Desde luego le ha sorprendido cuando ha ido al aire, ¿eh? Porque Olaizola segundo se ha percatado tarde de que iba a restar al aire. Lo que no está jugando es la parte derecha sin coger altura. Es donde más daño se le hace al zurdo, ¿no? Sí. Sí. Y hacerle botar en el 3 y medio. Esas pelotas que coge ahí. Un poquito al ancho. Así es. Entonces, bueno, aunque le está dando bien, pero a la derecha siempre le saca su gol. Pesate que boleón. Que boleón, boleón. Se ha llegado bien, ¿eh? Se lanza en plancha. Han llegado a tocar al primer bote González, pero tenía muchas complicaciones. La mayor, la rapidez del desarrollo del tanto. Otra complicación importante, la cercanía de para izquierda. El bote bajísimo en flim. Pelota muy complicada. Pelota. Y aquí tenemos la primera igualada del partido. En el cartón, nueve. Ganaba 4-0. 5-1. 9-4. Siempre González. Ahora nueve iguales. Resta desde el nueve González. Muy bien. Olaizola. Desde el 5-1. Al ancho con intención. Y tanto. Vaya pelotazo. Eso es lo que no ha hecho en todo el partido. No es fácil, ¿eh? La verdad. Eso es muy complicado. Pero él tiene esa postura. Porque el mayor problema que suele tener Aymar es tirar a la paliza izquierda. Y lo está haciendo fenomenal hoy. Ha sido un golpe de maestro. Sí, sí. Sebastián González preguntaba a Ramunchu si se iba afuera. Ramunchu le dice que ha hecho muy bien en entrar, que iba buena. Sí, sí, sí. Aunque aquí miraba. Pero fíjate los riesgos que ha tomado en este golpe, ¿eh? Porque sí, le haces daño en el ancho. Pero el ancho, ya sabes lo que pasa. Ahí raya. Sí, pero hay que jugarle al... No hay pared, si te equivocas, ¿eh? Pues he hecho al contrario, hay que jugarle... Donde más le duele. Donde más le duele. Por lo menos un porcentaje de veces. Saca pared. Resta desde el 9-1. Sebastián, formidable. Muy bien el resto. Ahí a mitad de Frontis ahora. Impidiendo que entre de aire González. Pero está jugando también de maravilla Bote. Buen pelotazo. Desde el 7-1. Ahora Aymar busca al aire Sebastián. Le deja la mano la pelota a Aymar, que no goza. Sebastián en el 6. Desde el mismo sitio, casi 6-1. Aymar de Zurda, González en el 7. Qué tanto vale más. Aparez, qué bien. Aguanta Aymar. Busca la volea. Sebastián, volea larga. Sotamano de derecha. Aymar, muy bien, Aparez. Problemas para Sebastián. Muy bien. Está jugando muy bien González. Me está gustando mucho. También Olaizola, claro. Desde el 7-1. Y medio, González, trabajador. Aymar, insiste Olaizola, volea de Sebastián. Aymar, Olaizola, con más pared. Están ahora tocados los dos, ¿eh? Ojo, que están tocados los dos. Busca el aire. Por la pared. Para González. Llega Aymar. Golpea con fuerza. Bolea de González. Insiste Aymar. Vaya paliza. Vaya paliza. Buena. Dos paredes. Tanto de Aymar. Vaya paliza. Vaya paliza. Y yo estaba mudo porque... Porque me estaba emocionando todo. La paliza que estaban cogiendo y de la forma que estaban jugando, ¿no? Vaya paliza que se han metido ambos. Qué calidad. Qué fuerza física. Sí, sí. Extraordinario este tanto. Es muy posible que ustedes crean que ha habido alguno como aquel 1-4. Que ha sido duro de 18 pelotazos y que ha finalizado con una dejada de zurda preciosa de Aymar. O aquel 5-1 para Sebastián González que ha sido vistoso, espectacular. Terminación a dos paredes. Como el 9-4 también otro dos paredes de finalización después de un tanto duro. Pero justo en el ecuador del partido. Un tanto tan complicado. Tan cruel como este. Con defensas emocionantes como decía Julián. Que le ponen a uno la carne de gallina. Y que finaliza además de forma elegante. Yo creo que merece el honor del mejor tanto del partido hasta ahora sobre todo. Porque está justo después de una paliza importante, ¿no Julián? Así es. Yo creo que ha sido el partido el tanto más largo. Juan Carlos González me lo va a confirmar que está ahora junto a Sandra Cámara. ¿Cuántos pelotazos a buena, Juan Carlos? Creo que han sido 33 pelotazos a buena. Y me parece, Sandra, que han sido 208. 208 efectivamente. En total. Es una paliza para este 11-9 en el marcador. Con 208 pelotazos a buena. Sandra Cámara que tiene siempre muchos datos en su ordenador. Fíjate, el otro día decíamos en el partido Beloki-Rui. 114 pelotazos a buena. Y ahora en el 11-9 ya llevamos 208. Me contabas, Sandra, el pasado sábado. Que hasta ahora el récord de tantos de saque. Por ejemplo, en un partido lo tenía Beloki. Precisamente en ese partido contra Ruiz. 10 tantos, hay algunos pelotazos que han conseguido 8. Sigue la cosa así, por lo menos en primera, ¿no, Sandra, en cuanto a los saques? Sí, efectivamente. El que está batiendo récord ha sido Beloki con 10 tantos de saque. Pero ha sido superado por Berasaluce, noveno. Que está jugando en el campeonato manormalista de segunda. Que consiguió 14 tantos de saque el domingo pasado en Vergada. En el cuento contra Lascurain. Lascurain que creo que quedó en 4, 92-4. Y le metió 14 tantos de saque. Así el Berasaluce, sacador peligrosísimo. Que ha conseguido en un partido 14 tantos de saque. En el campeonato manovanista de segunda. Ese es el récord. En el campeonato de primera. Hasta ahora 10 tantos en un partido. El máximo número de tantos para... Rubén Beloki, que por cierto es un gran sacador. Falta le hará ante Irujo. Igual que a Irujo, falta le hará poner en marcha toda su maquinaria para vencer a Beloki. Y es la otra semifinal. De momento estamos disfrutando una barbaridad. Con la primera. Gana Olaizola. Segundo 11-9 a González. Bota en el 4. Ahí está desde el 8 y medio González. Aymar. Se queda un pelín corto al bote. González en el 7 y medio. Qué buen pelotazo. Qué bien. Está haciendo muy bien todo. Se le arrima a Aymar. Dejada va a llegar a Aymar. Y le pasa por encima. Y ha rebotado. Ha estado inocente ahora González. No estaba mal. Ha estado rapidísimo Aymar. Ha estado rapidísimo. Esa ha sido la palabra. Ha estado rapidísimo. Porque González no ha estado mal. Quizás se podía haber hecho un poquitín más rápido esa jugada. Le ha costado a la pelota llegar a Frontis. Le ha hecho aquí extraño. Parece que se le queda muy mal. En la mano. Pero rapidísimo Aymar. Y no es tan sorprendente la rapidez. Sino llegar en carrera. Meter la cintura. Y gozar de esa manera. Le ha pasado por encima. Fíjate que es complicado pasar a un voleísta como González. Aquí tiene el 7. El resto era complicado de Aymar. Se le ha metido en pared. Y se queda un bote corto. Qué bien golpea. Y fíjate dónde bota Julián. Detrás del 7 bota. Bota en el 7 y medio casi. 12-9. Saca Olaizola segundo. Al centro de la cancha ahora. Va a restar de derecha desde el 10. Muy bien González. Y se arrima. Y aparece. Abre de zurda. Y tanto de Aymar. Buen tanto. Buen tanto. No sé si nos ha hecho daño. Sebastián. Con la muñeca al apoyarse más que al golpear. Qué bonita apertura. Qué bonito. Mucho riesgo. Pero muy bien esta jugada. Lo domina bien. Sí. Con un gancho a bote aprovechando la altura. Que no era mucha. Pero se ha metido muy bien ahí debajo del bote Aymar. Vamos a verlo otra vez. Un cesto técnico precioso. Dígate. Y qué bien aprovecha la altura. Y una muñeca de oro. Y ahí al apoyarse. Parece que se ha hecho daño ahí en la muñeca. Pero no es nada que es de hierro González. 13-9. Ganaban 9-4. González. Lleva. Nueve tantos seguidos ahora. Olaizola segundo que mira para atrás por si se pone al aire. Ve que no y saca al centro de la cancha. Resta. No resta. De derecha. Sí. Ese es el problema. Con la mano menos buena. No quiero decir con la mala. Porque mala no es. No ha mejorado muchísimo. Pero con la mano menos buena. Una puedes gozar. Y hacer un gran resto. Pero la otra nunca hay seguridad. Sí. Y además cuando le vas machacando. Machacando. Bueno. La confianza pierdes también. No porque haya fallado esta pelota. Porque. Bueno. Con la estira también se suele fallar. ¿No? Pero. Yo digo psicológicamente uno. Pues. Pues ya tiene ese complejo. ¿No? Y menos mal. Si no González. No sé quién le podría ganar. Si tendría la derecha bien. Qué bien le ha sentado. Esta hucha de González. Aymar Olaizola. Porque estaba buscando un tanto de saque. De estas características. Obligándole a entrar de derecha. 14.9. Segundo. Tanto de saque para Aymar. Ahora viene al aire. Resta. Buena. Ojo al bote. Cruza perfecto. Aymar. Espera la salida de Pared. Qué fuerza tiene González. Insiste atrás. Va a entrar de volea. De gancho más bien. Bajando la pelota. No ha conseguido encontrar altura. Muy bien. Formidable el sotamano de González. Corre Aymar. Y se le va a ir. Se le va a ir. 10.14. Muy bien González ahí. No ha sabido aprovechar bien Aymar. Se le ha escapado. Lo ha empalmado como en el pelotazo anterior. Y González. Pues lo bueno. Un sotamano espléndido ha sacado ahí. Se acercan al agua. Otra vez cogiendo un descansillo. Un descansillo. La verdad es que está habiendo tantos muy duros. Sí, sí, sí. Aparte del peloteo. Pues de mucha violencia. Mucha rapidez. Mucha rapidez. Entonces no hay nada que decirles. Por ejemplo Aymar ya está en la cancha. Sebastián se toma un poquito más de calma. Aprovecha para secarse el sudor. Cambiar impresiones con Ramón Chuaramendi. Y vuelve a la cancha. Cambio de pelota. Va a sacar Sebastián González. 10.14. Ahí está el concurso Euskaltel. 750 euros. Ya saben las fórmulas de participación a través de los mensajes de los móviles. La palabra rojo por Aymar. Azul por González. Al 5.1. 5.5. O los teléfonos fijos. 905, 0.40, 0.14 y 0.15. Saca González. Saca que va a ser pasa. Pasa. Insiste. En esta jugada. Por poquito otra vez. Está buscando muy bien la línea. No tiene suerte que no le está entrando. Porque esa pelota, ya te digo, que si está delante de la raya, es un saque prácticamente directo. Apenas queda sitio para armar el brazo. En cualquier caso, aunque tengas... Sería una entregada. Efectivamente. Tienes que restar un poquito de Sagaín de costado, ¿no? No puedes restar nunca de abajo. 10.14 segundos saque. Ojo. Buen saque. Sale bien de pared. Resta Aymar. En el 5. González golpea con fuerza. Olaizola en el 8. Hacia el ancho. De derecha. Bastante bien González. Aparece ahora Aymar. Se le arrima. Puede pasar a dominar Olaizola. Sotamano de González. Olaizola segundo. Desde el 7, González. Están dándose una paliza importante. Por la pared. Buena. Se le ha amontonado el bote. Se le ha amontonado. Y tenía miedo a la golea. Y ha cruzado ahí hasta en exceso. Ha empezado a hacer extrañas la pelota. Esta pelota, sí, esta pelota. Bolea. Y tanto de bolea. 15-10. Sebastián González que pide a Chiqui. Sí. Que mira con esa cara de más que enfadado, sorprendido. Los jueces no han hecho ninguna señal de nada incorrecto. Parte del público que se mete con González. Otra parte que se mete con los jueces. Vamos a ver la repetición. Ahí golpea muy bien Sebastián. Busca la golea. Una golea... No me parece a mí que... Que parece en principio... A ver, de aquí se lleva muy mejor. ...normal y limpia. Pero desde luego ha protestado... Rotundamente Sebastián. Que no es de mucho protestar. No. Para mí parece limpia. Creo que el día pasado hubo unas cuantas bastante más... Sí, hay veces que... Hay que entender también que ahí... Estás cansado. Y la pelota tampoco coges en el sitio y yo no muchas veces. Entonces tú le tienes que dar la pelota. Hay veces que igual se te engancha un poco, pero... Ya. No es una cheque en dos tiempos, ni mucho menos. No, no. En cualquier caso ahí estaba. El gesto de protesta de González. Y los jueces que no han tenido la más mínima duda y han señalado... La casilla roja de Olaizola segundo. Así que cinco tantos arriba Olaizola. En la... En canto de Channing. Si no es cámara lenta todavía más claro. Se ve que está bien. Bien pegada esa golea. Están en descanso solicitado por el propio González. Hoy ya está teniendo trabajo el Cueves. Sí. Por la tarjeta verde. Está mostrando el color azul. Se hacen un poquito los locos ahora Olaizola como Sebastián. No, están jugando duro, ¿eh? Pero sí, sí. Aymar es siempre el primero en levantarse. Parecía ahora más remolón, pero ya se ha levantado. Pero hay que decir que hasta... Una blanca que ya esta es obligatoria. Hasta el tanto once hay que decir que González no se ha sentado, ¿eh? Ha estado todo el rato de pie. Yo creo que están ambos en forma envidiable. Y no solamente para nosotros, sino para muchos otros pelotaris y muchos otros deportistas profesionales. Porque no solamente hace falta estar fino y estar resistente para golpear de esta manera. Hay que estar muy fuerte. Y no basta con estar fino de peso. Esa es la confusión. Porque si estás fino de peso y flaquito no mueves la pelota. La confusión de la gente está ahí. La pelota es... El juego de la pelota es durísimo porque hace falta físico y potencia sobre todo, ¿eh? Busca el aire González, pero se ha percatado de ello. Olaizola, pero cómo ha restado de su tamaño. Dejada. Tanto de Olaizola. Le ha pillado absolutamente a contrapié ahora. Y qué pelota más difícil ha llevado una vez más. Qué difícil. Qué difícil porque Olaizola segundo se ha dado cuenta de que buscaba el resto de aire. Vamos a verlo. Y le cruza muchísimo. Fíjate cómo corre, se adelanta y a buena. En carrera, además. Está desde luego al alcance de González. Y no sé si de alguno más, ¿eh? Porque ahí en carrera, pelota que te va cayendo. Hay que tener mucha fuerza, ¿eh? Y era saque. A fin y a cabo era de mucha fuerza. 16-10. Saca Olaizola. Resta Sebastián desde el 8. Se le cae. Qué pena. Qué pena. Porque está restando de maravilla durante todo el partido González. Y esto era restable. Y esto era restable. 17-10. Y Sandra Cámara me lo va a confirmar, pero yo creo que es el tercer tanto de saque para Aymar, ¿no? Efectivamente, es el tercer tanto de saque para Aymar. Dos tantos de saque para Sebastián González. Llevamos un total de 249. Pero saque directo no se puede pedir descanso. No. Ahí se ha equivocado Sebastián. Y el juez le ha dicho que no podía. Sí, el juez le ha dicho, no, después de tanto de saque no puedes. A no ser que sean el 21 iguales, ¿no? ¿Cuántos tantos en total, cuántos pelotazos en total me has dicho, Sandra? Perdona. Pues decía que llevamos un total de 249 pelotazos a buena. Comentar que el tanto 11-9 ha sido el más peloteado con 33 pelotazos. Y repetimos tres tantos de saque para Aymar Olaizola y dos para Sebastián González. Gracias, Sandra. Efectivamente coinciden nuestros apuntes con los datos que nos vas facilitando. Ahí están los señores de Zubillaga. Grandes aficionados. No se pierden un partido importante. Yo les digo a Manu y a Puri que si no están en el frontón es que el partido no es importante. Ahí va Olaizola con altura. Bolea de González. Se mete un poquito en pared. Buen zurdazo de Aymar. Otra bolea de Sebastián. Sin terminar de cruzar Aymar. Así que la defensa siempre es un poco más fácil para Sebastián. En el bote le ha podido. Ahora quería abrir un poco al ancho Aymar. Bien de derecha González. Se pone de zurda Aymar. Abriendo muy bien. Desde el 8. Se cae la pelota. Ahora cruza perfecto. Bolea desde el 6 de González. Formidable. Abre de zurda. Llega Sebastián. Pero no puede levantar la pelota. Otro gran tanto. Ha llegado con el paso cambiado. Y por eso no le ha dado. Porque ha creado cómodamente. Quizás además en la jugada no se ha dado cuenta. Hasta que le ha visto votar. Pero llegar a la pelota ha llegado limpiamente. Y con el paso cambiado. Ha sido otro gran tanto este. Sí, sí. Y este zurdazo que ha soltado Aymar Blaizola. Es lo que le ha valido el dominio en el peloteo. Si no. Pero ha sido un zurdazo que tenía una categoría de golpe. De campeón. Porque ha querido abrirle al ancho. Y además ponerle lejos. Y muy tocada esa pelota. Formidable. Defendiéndose de aire como casi siempre Sebastián. Y se la tiene que jugar. No basta dominar en el mano a mano. Siempre hay un momento en que te la tienes que jugar. Y se la ha jugado con eficacia. Olaizola segundo que alcanza el cartón 18. Le devuelve la pelota a González. Que no se va a rendir. No tiene por qué hacerlo. Tiene armas para dar la sorpresa y la vuelta. ¿Por qué no? Saca votando en el 4. Olaizola. Buen saque a pared. Resta González. No llega. No llega. 19-10. Cuarto tanto de saque para Aymar. Dos ha conseguido González. Pues estos datos también nos están dando idea de la calidad del partido. De lo bien que ha restado sobre todo González. Digo sobre todo porque ha tenido que restar más veces que Aymar. Los dos han restado muy bien. Siempre delanteros ambos. Pues está claro que vienen trabajados al campeonato, ¿no? Y entrenados. Ese es el problema del delantero en el mano a mano. Lo primero que tienen que aprender es a restar y pelotear también del 4-8. Y lo están haciendo los dos muy bien. Al centro de la cancha. Arresta de derecha. Muy bien Sebastián. Pelota servida para Aymar. Golpea la zaga. Bolea de González. Cruza muy bien Sebastián. Aolaizola. Sebastián tiene que correr a bote. Lo hace frecuentemente. Espera de aire. Gancho y tanto de Aolaizola. Pero sí es el control. Ahora más confiado. El marcador tranquiliza al más nervioso del mundo. El marcador favorable, claro. Sí. Bueno, al principio no era fácil sujetarlo a González. Porque estaba jugando fenomenal, dominándole plenamente. Y bueno, a base de machacar y machacar, pues está sacando los tantos. Pero no creas que le está dejando facilidades. A mí el partido me está gustando mucho. Hemos visto cosas extraordinarias hoy. Técnicamente y bueno, de ahí, de la forma que juega González, pues no es fácil. Y lo están haciendo, para mí lo están haciendo muy bien. A un pequeño problema tiene Sebastián. Porque aprovecha para estirarse. Aunque también puede ser un pequeño truco para ganar algo de tiempo. Como la patadita a la pelota, ¿no? Sí, él tiene que recuperarse para el resto. Aparece desde el ocho y medio. Gran resto de Sebastián. Hasta el siete. Pelota arrimada que la saca con esa zurda privilegiada. Lo hizo la... Buen golpe de Sebastián que quiere pasar a dominar. González. Sotamano de Aymar. Bolea de González. Abre de zurda. De derecha Sebastián. Dejada. Va a llegar. No va a llegar. Llega. Bolea tremenda. Qué bien. Vaya tanto también este, ¿eh? Desde luego. Busca en dos paredes. Sotamano de Aymar. Bolea por la pared. Abre Aymar. Llega Sebastián. No sé. Casi le pasa. Pelota iba muy tocada. Dos paredes. Están machacaditos los dos. Cruza mucho Aymar. Y a buena Sebastián. Se le va a ir. Se le va a ir. ¡Fuera! Se le va a ir. Buen tanto. 11-20. Gran tanto. Tanto durísimo. Un tanto hermoso. Aunque se haya ido fuera el golpe. Era soberbio. Pero es que ha habido traña. Ha habido batalla. Golpes en corto. Golpes en largo. Precioso el tanto. 11-20. Segundo descanso solicitado por... González. Tanto durísimo. Muy movido. Y ahí se ve. Los dos están reventados. Le tiene mucho respeto a Aymar. A la hora de tirar dejadas. Yo creo que le está tirando demasiado poco. Porque ya te digo que está cogiendo siempre el cuadro 4. Se planta ahí. Y se le va. Y se le va. Le había pasado por encima, pero... Si tiene 10 centímetros menos de desvío esa pelota. Que le ha sido un tanto. Sí. Ha sido, eh. Ha sido el tanto bueno. El tanto ha sido una maravilla, eh. Fíjate que bien goitea. Con fuerza. Quiere pasarle por encima. Hacia el ancho. Digo, si no te paso vas a tener que entrar muy incómodo. Pero se le ha jugado González. Como no iba a poder entrar. A ver qué pasa. Y se ha ido fuera. Julián Retegui lo ha visto muy pronto. El propio Aymar también levantaba ahí la pierna. Como queriendo empujar a la pelota hacia adentro, pero... Y González hacía lo contrario. Sí. 11-20. Yo creo que Sebastián va a intentar, creo yo, sacar largo y buscará remate. El remate. ¿No? Ahora, a estas alturas, seguro que busca saque remate, efectivamente. Vamos a aprovechar para recordarles que Aymar Olaizola tiene un palmarés que muchos quisieran. Incluso el día de la retirada. Y eso que está todavía subiendo, ¿no? Porque dicen que ahí está el palmarés de Aymar, campeón manomanista en el 2005. Campeón del 4,5 absoluto en el 2002, 2004 y 2005. Campeón del 4,5 Navarro en el 2005. Y subcampeonatos de parejas 2. Entre el 2003 con Pascual, el 2006 con Cearra. Y subcampeón del manomanista del 2003. Los subcampeonatos vamos a tener que borrarlos de ahí. Porque los subcampeonatos se ponen a quien en el palmarés no puede lucir títulos, ¿no? Pero a Aymar ya lo subcampeonato lo vamos a quitar. A este plazo. Porque no van a caber sino los títulos. Los que vaya consiguiendo, que espero que alguno más consiga. Teniendo en cuenta su edad. Que tiene 26 años hasta el próximo mes de noviembre. Esta es una pelota que eligió Sebastián. La que va a sacar ahora. De color normal. Y yo creo que es una pelota que le va... Creo, ¿eh? Igual me puede que a Aymar como anillo al dedo. Porque es una pelota viva, de mucha más salida. Bote, desde luego, tiene un bote tremendo. Es una pelota donde... Bueno, también es verdad. Quizás tendrá que coger del 4. Pero si lo pones en el cuadro 6 y medio 7. Puede venir al rebote tranquilamente. Y sale muy bien del frontis. Y para defender de Erivar sería más difícil. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Porque González se la va a jugar. 11-20. Saca Sebastián. Partido a 22. Bota en el 4. No ha aceptado el saque. Resta de zurda y más se le va a jugar. Ha querido abrir un poquito al ancho. Pero se le ha ido, se le ha enganchado un poquito. 12-20. Tercer tanto de saque, ¿verdad? Sandra Cámara. Tercer tanto para González. Mientras ha conseguido 4 a Aymar. Efectivamente. 3-2 de saque para Sebastián González. 4 para Aymar, la Izola. Llevamos un total de 297 pelotazos. Bueno, ya superamos la hora de partido. O sea que va a ser hasta ahora el partido más largo del campeonato. Más peloteado por lo menos. Sí. Saca González. Ahora sí saque más largo. Tiene sitio para armar el brazo. Resta bien a Aymar de derecha. Aparece. González le queda el bote un poco corto. Dejada. Llega Aymar por arriba. Bota en el 8 y cuarto. Y a buena de rebote. ¿Habéis eso? Llega también. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El público ruge. Dejada a la chapa. Qué pena, qué pena. Se merecía este tanto, pero por encima de todo. A la chapa. Qué pena con el carrerón. El público se pone en pie y aplaude a Sebastián. Lo que te he dicho antes de sacar el material este. En el 8 y medio rebotear cómodamente. Bueno, rebotear cómodamente. Sebastián puede hacerlo más fácil porque es un peloteo y trinquetista. Y después ir al 1. ¿Y dónde lo ha puesto otra vez? Pero no me cuentes el mérito de Sebastián total. Mérito increíble. Entiendo al público. Si pudieran dejarme los cables, se habría hecho lo mismo. Pero no me cuentes milongas, Julián. A mí esta pelota me parece excesiva para el mano a mano. Sí, sí. Sí, es demasiado viva. A mí me parece... Por la salida que tiene. Demasiada pelota para el mano a mano. Por lo menos para este frontón. Hay que ser realistas y sinceros. También es una pelota nueva que todavía tiene algo de sebo. Sí, que luego se va... Se va quedando también. Que se va a amansar un poquito, dices. Bueno. Pero le ha hecho votar en el 8 y medio. En el 8 y cuarto ha votado. Pero fíjate cómo ha salido del rebote. Ha salido con una pelota para la corta igual. No ha cogido efecto. Bueno, y en este caso es Sebastián González. Pocos le restarían un rebote de ese estilo. Y esto ha sido una pena porque se lo merecía. Se le ha ido a la chapa. No andaba lejos o la hizo la, pero no iba a llegar. Porque la dejada ha sido rápida. Este tanto habría sido recordatorio. Si hubiera terminado González, esto se contaría. Pero durante años. 21-12. Capicúa. Será el último saque de Aymar. Si no es pasa, busca el aire, saca el ancho. Y qué bien arrestado de su tamaño con la derecha González. Hola, Izola. Corre Sebastián hasta el 8. Se le va a arreglar. Hola, Izola en el 6. Un poco preso contra Párez. Bolea bajando bien la pelota. Llega Aymar. Enorme Aymar. Y le da tiempo a rehacerse. Está fuerte Aymar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y buena, 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 buena. Busca el sotamano adudado. Ha mirado al suelo. Entro, no entro. ¿Qué iba a ser? Iba, buena, buena. ¿Estás seguro, eh? Sí, sí, esa bruta entraba. 13-21. Ante la duda, además, no tiene que hacer lo que ha hecho. Es verdad. Ha tirado en dos golpes. Si te has fijado, ha parado como para dejar. Y muy bien una vez más, Sebastián, ¿eh? Y Aymar tenía que haber sacado la misma pelota de González anterior. Fíjate qué pelotazo ha sacado aquí. Y para mí esa pelota iba buena. Sí, sí. Va a sacar González. Va a ser, pasa. Pasa. Es que es... Tiene demasiada salida esta pelota, sí. Fíjate que hacía medio frontis y... Sí, sí. He venido. Fíjate si sale. Sí, sí. Ahora, si tú me dices que luego se va a amansar la pelota, pues vale. No, pues quizás el recorrido que resbala en el bote sí perdería, ¿no? 13-21. Segundo saque para González. Ya no va a sacar Aymar. Bien al centro de la cancha. Fíjate qué bote tiene. Me resta bien Aymar González. Gran golpe de zurda. Bolea de Aymar. Sebastián, dejada. Me lo ha engañado. Llega, cruza mucho. Para darse un poco de tiempo. Dos paredes. ¿Qué es esto? Fuera. 22-13. Buen partido. Con cosas extraordinarias. Cosas sorprendentes. Como este último tanto, por ejemplo. Vaya dos golpes de Sebastián hay. Engañándole con la dejada y con los dos paredes queriendo pillarle a contrapié. Pero no es normal el efecto que ha cogido la pared izquierda. Porque hasta ahora no con ninguna le había cogido. Y en este caso pues parecía una pelota medio frontis que no podía salir a la contracacha. Y ha ido como un tiro. La gente aplaudió de pie. Encantado del partido. El público sale encantado. Los seguidores del otro lado del Vidasoa. Los lazurtarras. Los labortanos. Que aplauden a su pelotari. Que ha hecho un fenomenal encuentro. Y si algo nos ha demostrado Sebastián González es que todavía tiene mejora. Que tiene recorrido para mejorar. Es un manomanista que puede pulir mucho todavía a partir de ahora. Y yo diría que ha sido el mejor partido que ha hecho desde que está jugando mano a mano. Ahí está. Le sorprende con esa dejada y al ancho. Aymar. Cómo mete cintura y cómo cruza. Sí. Complicado. Aquí le quiere pillar otra vez a contrapié con el dos paredes. Pero Aymar se mueve rápido y además se le va. Se le va, sí. Y finaliza de esta manera. 22-13. Vamos a buscar a nuestro compañero Juan Carlos González. Que está junto al campeón. Juan Carlos adelante con Aymar. Yo quería estar de pie pero he tenido que claudicar y sentarme. Partido agotador. Sí. A mí por lo menos se me ha hecho muy duro. Yo creo que bueno. El otro día también ya dije que es un contrario muy incómodo. Entra mucho de aire. Entra de volea. Entra de sotamano. No te deja jugar tranquilo. Y yo por lo menos he terminado muy cansado. Fíjate que en los dos partidos anteriores solo te había hecho una vez cinco y otra vez seis. Y hoy de inicio ya te había hecho nueve y estabas con una desventaja clara y él jugando a la perfección. Sí, yo creo que al principio él ha empezado muy fuerte. Yo creo que bueno no me dejaba jugar. He ido perdiendo creo que ocho o cuatro. Ocho o cuatro. Y lo que te digo igual. Cuando cogí el saque también pues enseguida él me pasaba a dominar. Entraba de volea. Me atropellaba la pelota. Y al principio pues he jugado bastante incómodo. Pero luego yo creo que bueno ha habido ahí a mitad de partidos y unos tantos muy duros. Y yo creo que pues que físicamente igual le he terminado mejor que él. Y por eso he ganado. Una atacada de 10-0 que has conseguido. Y sobre todo yo creo que el 11-9 ha podido ser un tanto clave. 33 pelotazos a buena. Terriblemente peloteado. Ahí has conseguido el undécimo tanto. Y yo creo que él había visto que no te podía ganar. No sé ya te digo. Yo creo que al principio por lo menos pues estaba agotado. Porque se había puesto mucho ritmo. Me atropellaba la pelota y no podía. Y yo creo que como has dicho tú pues ha habido un tanto ahí muy duro. Que al final ha caído a favor mía. Y yo creo que de ahí para adelante pues cuando he cogido el saque con mi pelota le he hecho daño. Había algunos que temblaban. Decían bueno este partido es de Aymar. Y de repente han visto que igual no era de Aymar. Bueno también hay en los que creían que invertir en sellos era seguro. O sea que la gente se equivoca. Bueno yo lo que digo siempre. Aquí pues en todos los partidos pues siempre suele salir alguno de favorito. Pero yo lo que digo siempre. Aquí todos los partidos hay que jugarlos. González también por algo. Yo estaba en semifinales y ya dije yo yo creo que pues es un pelotaje muy peligroso. Y que juega mucho a mano a mano ¿no? Y yo creo que bueno hoy se ha visto claro que yo también pues como dije el otro día si quería ganar pues que tenía que jugar muy bien ¿no? Y yo creo que hoy de mitad partido para adelante que he jugado bien y por eso ha ganado ¿no? El sábado pasado la gente se quedó con el recuerdo de que había sido el mejor partido del campeonato. Yo creo que hoy habéis superado esa marca. Bueno no sé. Para mí por lo menos ha sido muy duro ¿no? Para decirte la verdad no sé cuántos pelotazos habrá habido. 321. Pero yo creo que ha habido unos tantos muy duros que hemos pelotado mucho y yo creo que para la gente también que ha sido un partido bonito. Y la gente del frontón gritando González González y no era por mí. Enhorabuena Aymar. Vale gracias. Aymar que no le ha debido afectar lo de los sellos. No le había pillado. Los sellos van por caminos más naturales, por las manzanas y la sidra. Sí. Lo de los sellos. Cuando le ha preguntado a Juan Carlos no parece que le haya afectado mucho. En fin. Yo estoy de acuerdo con Sandra en que este partido ha sido muy largo, muy peloteado y que ella tiene el récord. Luego veremos las cifras. El partido más duro, más peloteado de este campeonato. Y junto con el del pasado sábado el mejor también. Yo creo que puesto que ha sido más duro y ha habido sobre todo al principio más incertidumbre en el marcador. Pues podemos darle el honor del mejor partido si ustedes quieren. Esas son de todas formas tertulias más de taberna. Porque lo importante es que ustedes hayan quedado satisfechos. Y nosotros también. Y no se muevan porque tenemos cosas preciosas todavía para recordar sobre todo. Como por ejemplo la mejor jugada del partido. Aquí está con Coipe. El mejor tanto. Ha sido el más duro. Pero también por eso mismo y por los detalles técnicos. Ha sido el mejor. Ha sido el undécimo para Olaizola. Han dado a buena 33 pelotazos. Que mano a mano es una barbaridad. Y no han dado además del 5 al 5. No, no, no. Con aquellos pelotarios de antes que decían 100 pelotazos del 4 al 4 y dándole. Y dándole. Pero fíjate dónde han tenido que andar. Ahora estaban dentro. Luego tenían que salirse hasta el 7 y medio, 8. Ha habido mucha rapidez. Gran zurdazo ahora de Aymar. Se cuadra González. Golpea bien a pared. Medio arrimada. La saca perfecta. Bolea rápida de González. Sotamano. Ahí se le ha enganchado un poquito. Pero la pelota ha ido a buena. Aymar. A pared. Lo he visto rápido también desplazándose en la cancha a González. A veces daba en partidos anteriores la sensación de que le costaba arrancar. Pero hoy ha estado más listo también en este capítulo. Falta de visión de juego. Pero hoy se ha visto que el partido anterior le ha favorecido. Y mucho más relajado. Ha hecho las cosas para mí. Ha hecho fenomenalmente. Hombre, el resultado es engañoso. Aquí se la juega. Aymar llega. A buena. Insiste a la izola. Llega al verde. Dos paredes. Y finaliza el tante. Estaban ya los dos teniendo oxígeno. Ha sido la mejor jugada del partido. Ahora sí. Vamos a ver los números que nos ha dejado este partido. Números preciosos. Aunque más que los números siempre lo son las jugadas. Que tenemos todavía en nuestras retinas. Olaizola, segundo 22. González, 13. Pero recuerden que ha estado ganando 9-4. González. 69 minutos de partido. 321 pelotazos a buena. Cuatro tantos de saque. Para Aymar. Tres para Sebastián. Estos son los números del partido. Vamos a buscar ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!